Lo primero que tienes que tener en cuenta, como te digo siempre, es en preparar la tierra. Preparar la tierra, yo la he preparado con estiércol y gallinaza, le he hecho una labrada superficial, ¿vale? Y ahora vamos a plantar las habas. Las habas lo que tienes que tener en cuenta es que no necesitan tanto nutriente, pueden crecer perfectamente en suelos arenosos con pocos nutrientes, pero yo le preparo la tierra primero, como Dios manda, porque así beneficiamos a los futuros siembras, a las futuras plantas y también le damos a la tierra nutrientes, ¿vale? Para futuro. Bien, ahora vamos a sembrar las habas rápidamente. Bien, aquí tengo yo unas habas, ¿vale? Que estas habas las he comprado porque yo no tenía habas, ahora cuando ya plantemos las habas, pues ya tendré habas. Y aquí tengo unas habas con agua, 24 horas, como dijo en el canal de Tony, y parece ser que sí que es verdad que hinchan y parece ser que puede que ayude a la siembra, porque mira, estas de aquí, estas de aquí, ¿sabes? Las veis, estas de aquí, y mirad estas de aquí que están más hinchadas, ¿sabes? Y vamos a ver, bueno, a mí me gusta ver el canal de Tony, y vamos a ver si resulta beneficioso la siembra de esa manera, con agua. Ahora voy a tirar el agua por aquí, aprovecharla, porque le he hecho unos agujeritos a este tarro, le tiro el agua, como puedes observar, y nada, vamos a sembrarlas. Pues nada, para la siembra de la haba, lo que tienes que tener en cuenta, es que tienes que poner dos habas por cada agujerito que hagas. El agujero, ¿cómo lo tienes que hacer? Pues de esta manera, coges, haces así con el legón, yo lo voy a hacer así, o sea, tú puedes plantar las habas como tú quieras, y hago así un pequeño agujero, pongo dos habas o tres, ¿vale? Y las entierro, hago así, las entierro, y ya tengo aquí el haba. Después, seguidamente, cojo dos habas más, ¿vale? Ahora voy a coger de las secas, ¿vale? Compradas, porque eso rosa que tienen, es un material que ponen para que aguante más el haba, y pueda germinar mejor, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner esto también, aquí mira, una distancia de, más o menos, unos 25 centímetros, lo voy a poner yo así, porque después la planta de la haba crece, y así a unos 25 centímetros podremos trabajar con las plantas perfectamente, la planta de haba, ¿vale? Vale, aquí plantamos la otra, y vale, así dos o tres, mira, aquí voy a poner tres, y lo enterramos. Por último, deciros amigos que las habas, el riego que tienen no es muy abundante, podéis regarlas ahora que las he sembrado cada tres o cuatro días, y después más adelante, cada semana, porque no es una planta que exija mucho, mucha agua, pero bueno, si la riegas un poquito más, tampoco va a pasar nada. Y nada amigos, hasta aquí el vídeo. ¡Hasta luego!